La Escuela Chimirol, ubicada en Rivas de Pérez Celedón, inició el proceso para certificarse como la primera escuela carbono neutral en el país. En 2014, el Centro Educativo comenzó a completar el inventario requerido y obtuvo el compromiso de la Sociedad de Seguros del Magisterio Nacional para colaborar con el personal docente y administrativo, que recopilará los documentos necesarios para la verificación y con la contratación de un consultor especializado. Si el carbono neutral significa retirar de la atmósfera una cantidad equivalente al dióxido de carbono que producen las actividades de la organización, una forma de compensarlo es mediante el uso de energías limpias, la reforestación y la reducción o reutilización de los desechos. La Escuela Chimirol forma parte de una comunidad comprometida con la conservación y la protección de los recursos naturales al pie del Cerro Chirripó, pionera en proyectos ambientales y que ha impulsado iniciativas ecologistas en las que participa el personal y sus 92 estudiantes. Ese centro educativo se proyecta como la primera institución educativa del país, carbono neutral. Sumamente importante los proyectos ecológicos que tiene la Escuela Chimirol, aparte de eso, dentro del marco de bandera azul ecológica, proyectos importantísimos como paneles solares, por ejemplo, reciclaje y muchos otros proyectos ecológicos que han trascendido las fronteras acá de la Dirección Regional Educativa de Pérez Celedón y que tuvimos tal relevancia que la señora ministra estuvo acá brindándoles el apoyo, el compromiso de doña Sonia, es el apoyo total a esa primera escuela que si Dios lo permite, es orgullo de aquí de Pérez Celedón como carbono neutral. La institución trabaja con paneles solares desde el 2015. La compra fue financiada por medio de ferias escolares. Cuentan además con centros de acopio y programas de reciclaje a nivel comunal. Las clases de física, música y artes plásticas son desarrolladas en aulas ecológicas, cuyas paredes fueron construidas con 250 llantas de carros y motocicletas. No solo se trata de aulas con mayor claridad y circulación de viento, sino que le dan un nuevo valor al material de desecho, a la vez que previene la proliferación de depósitos de agua que podrían convertirse en focos de contaminación. La escuela Chimirol de Rivas de Pérez Celedón es realmente un ejemplo. En forma pionera, ellos se han propuesto un programa ambiental muy integral que incorpora la recuperación de agua llovida, la utilización en biojardineras de aguas utilizadas, utilizan fuertemente el reciclaje para diferentes necesidades de la escuela, paneles solares, en fin, una serie de iniciativas de naturaleza ambiental que hacen una diferencia. La meta muy ambiciosa que tienen es lograr la certificación de carbono neutralidad y se ha obtenido el apoyo, el patrocinio de la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional y le agradezco ese compromiso a la Sociedad de Seguros. Estudiantes y funcionarios han desarrollado biojardineras o humedales construidos que son unidades de tratamiento de aguas residuales o grises provenientes de los lavamanos y el comedor estudiantil. También han implementado un sistema de recolección de aguas llovidas que son utilizadas en los servicios sanitarios y la huerta escolar. Eso nos permitiría entrar realmente en otra dimensión y continuar con el esfuerzo ambiental del Ministerio de Educación Pública a partir de ejemplos concretos como la escuelita de Chimirol. Es importante recalcar que el tema de la gestión ambiental y la educación para el desarrollo sostenible es uno de los ejes de este gobierno en materia educativa, parte de esa nueva ciudadanía de la cual hablamos en el MEP, educar para una nueva ciudadanía, es educar seres humanos con responsabilidad ambiental. En eso estriba la sobrevivencia misma de la especie humana y de todo el mundo natural, de los seres vivos, de manera que esta visita nos enriquece muchísimo para comprender algunas prácticas que ya se están realizando, apoyarlas, impulsarlas, dimensionarlas y llevarlas a un nivel todavía de mayor desarrollo. Esta iniciativa forma parte del programa ambiental que impulsó el MEP en el año 2015.